¡Gracias! 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 Estamos aquí en la tienda Amasijos del Valle de Tensa. Estamos ubicados aquí en todo el centro de Tunja. Está siendo frío, está lloviendo y el lugar perfecto para llegar es aquí. ¿Por qué, cuál es el producto estrella de Jessy? La sopa de dulce. La sopa de dulce que nos identifica como boyacenses. Nos metimos a la cocina de Amasijos para ver cómo es que preparan este manhut que prácticamente solo los boyacenses consumimos. Estoy con Paola, ella es la que prepara la mazamorra acá en Amasijos. ¿Cómo la hacen? Bueno, la mazamorra tiene distintas medidas. Generalmente hacemos una olla de cierta medida. Tenemos una medida de tres panelas por una mezcla de cinco de harina con dos de puerto. La mezclamos y procedemos a echarla. ¿Qué es el puerto? El puerto se hace con miel de calle. Ok. Porque es que las abuelitas lo hacen con guarapo. Es el mismo, ¿no? Pues es el mismo guarapo. Bueno, ¿y qué más? Entonces, cuando ya la preparación del agua de panela está hirviendo, se le agrega la mezcla del puerto con la harina. Y se procede a dejar hervir, revolviendo sin dejar fregar y hasta quede listo. Bueno, ¿y con qué se consume esta mazamorra dulce que llamamos? La mazamorra dulce se sirve con queso rallado. Se sirve súper hirviendo y ya es a gusto del quente, lo que desee. Sí. Digamos, aunque aprecemos los amasijos, que es Patelluca, Mojana, Garulla, todos con la receta de garagua. Ay, vea, sí vea. Este plato es perfecto, uno, para el frío de Tunja y más en días como hoy, que está siendo un frío. Esta mazamorra es poderosísima para coger calor. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver cómo es que nos sirve una mazamorra dulce aquí en Amasijos. Sí. Ay, Dios. Esto está muy caliente. Buenísimo. ¿Va usted cómo se pone ese queso ya? No, ya sí. Esto sabe muy bueno. Y ya cogí calo. Bueno, les cuento que no llevo ni la mitad de la sopa. Y ya estoy, mejor dicho, súper acalorada ahora que termine. Les cuento. Sé que no termino, pero la logré. Controla y buenísima. Don Jesse, muchísimas gracias por la invitación y por preparar este plato también. Delicioso, típico de Boyacá. Es que así es que toca venir a tomar mazamorra de dulce. Para calentar los ánimos. Para calentar los ánimos y para irnos calienticos a dormir también. Hasta una próxima entrega. Adiós.